El día de hoy me quedé de ver con un amigo, mi compa Ramón y aquí vamos a echar un taquito en Tacos Tijuana y después nos vamos a echar unas rolitas ahí para recordar viejos tiempos vamos a ver cómo anda mi compa Ramón aquí vengo llegando ya al restaurante Tacos Tijuana aquí en Fresno, California, uno de mis lugares favoritos pues vamos a echar un taquito y a ver qué rollo ya llegó mi compa Ramón, vamos a ver qué nos dice el compa porque siempre anda bien chistoso el compa qué onda güey, cómo anda andamos al millón y pasadito es todo les dije que el Ramón me quiere un chingo, ¿verdad? no me suelta, abrázame güey vamos a echarnos una micheladita nomás una güey, nomás una que luego el otro día vale, te dije nomás una y te aventaste dos vale 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 aquí vamos entrando al lugar para el paso su sí vale ¿cómo andamos? está bien salita afuera sí ya mire y avientas también no, 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 no no, no 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 pero no 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 Música Compa Ramón, hájala Antes habla, compa ¡Ay! Antes habla, viejo Míralo más Ay, ay, ay A ver si se puede Mánimo, compa Ramón Ahí se le puede De una vez para que se amarre Ya estamos teniendo muchachones Grupo barco alapado Ánimo Maldito Vamos a ver si es cierto Un puro chingazo, compa Que barco Que esto y que el otro Que fue y que vino Llega de ro Ay Ay Música Música A cada rato miro tu retrato A cada rato Estoy pesado en ti Mi vida se ha llenado De ilusiones Palpitan emociones Aquí dentro de mí Y hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón Se transformó No sé No sé si me estoy llenando Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti Y a cada rato Pienso en tu cariño Y como niño Te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato Nunca me dudan Tu estás en ti Echa en el amor Quedatar Cu Poke'no Ué ¡Ah, carlada! Y hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón se transformó, no sé si me estoy durmiendo, estoy llorando, que nunca he cantado, estoy cantando a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti.